En la campaña emprendida contra Venezuela por el magnate dueño de la red social X, Elon Motts, tiene de todo menos de un supuesto interés por la democracia en nuestro país. Elon Motts ha mostrado una especial cercanía ideológica con factores fascistas y dirigentes políticos que promueven la agenda neoconservadora y la privatización por el control de los recursos naturales de nuestra región. Para desarrollar este tema, les ofrecemos el siguiente trabajo especial. Venezuela tiene una gran riqueza en recursos naturales. Si Chávez no hubiera destruido su economía aumentando el papel del gobierno hasta el socialismo extremo, el país sería muy próspero. El tuit del 4 de abril de 2024, firmado por Elon Musk, una de las muchas otras publicaciones que el multimillonario dueño de la empresa de automóviles Tesla, el negocio aeroespacial ESPYX y de la red social X, ha reproducido en las redes sociales para impulsar la agenda neoliberal y occidental en los países soberanos de la región. Y esto no es casualidad. ¿Qué representan los MOC? El poder del imperialismo, los multimillonarios, la alta tecnología y vienen del Pentágono. Latinoamérica es una región vasta en recursos naturales. Además de contener las reservas de litio más grande del planeta ubicadas entre Argentina, Bolivia y Chile, Brasil es el tercer país con mayor presencia de tierras raras a nivel mundial con 21 millones de toneladas, así como contar con la Amazonía, el pulmón vegetal más importante. Venezuela, por su parte, además de ser la primera reserva de crudo mundial y otros minerales, en el arco minero del Orinoco se contemplan las grandes reservas de tierras rara y oro, que son indispensables para el desarrollo de la tecnología industrial en la que Elon Musk quiere ser pionero. Y si vemos cuál ha sido su participación en la política latinoamericana durante los últimos años, existe una clara posición. Públicamente, Musk estuvo detrás del golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales en 2019. Además, es acusado de crear milicias cibernéticas para generar desinformación durante las elecciones presidenciales en Brasil en el 2022, incluso promoviendo la violencia. Elon Musk, el dueño de X, ante Twitter, será investigado en Brasil por posibles delitos de obstrucción a la justicia e incitación al crimen. Así lo decidió el magistrado del Tribunal Supremo Federal, Alexandre de Moraes, luego de que el empresario se negara a acatar el bloqueo de varias cuentas de la plataforma dentro de una investigación sobre grupos que operan en las redes sociales para desinformar y deslegitimar la democracia. Esta misma práctica se utilizó en 2024 contra Venezuela luego de las elecciones presidenciales. El nacido en Sudáfrica pero adoptado por Estados Unidos ha dicho en varias ocasiones que se califica como defensor de la libertad de expresión absoluta, ampliando la violencia y la desinformación en las redes sociales. Incluso Musk es aliado de personajes oscuros como Donald Trump, Benjamín Netanyahu, Jair Bolsonaro, Javier Milei o Nayib Bukele, entre otros fascistas. Es la primera vez que Elon Musk se mete mucho en política pero de manera más discreta, lo hace abiertamente lanzando tuit, movilizando y movilizando su sistema con grandes mentiras. De esta forma Elon Musk establece un vínculo ideológico en la región latinoamericana para impulsar sus intereses empresariales y se constituye como una pieza clave entre la creciente polarización mundial para la extrema derecha que ahora se convierte en tendencia viral.